Música 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 Carbone Rodders, no, no voy a dejar de ser McGrill. Y mucho menos con el incidente ese del noticiero y todo el revuelo que han traído. Así que seguirán teniendo McGrill. Y vamos a empezar ahora haciendo brochetas alfa. Acompáñenme a ver los ingredientes. Y los ingredientes son Carbon Lovers, punta de lomo, sal de grano, pimienta molida, tomillo, hongo portoelo, cebolla morada, pimiento amarillo y naranja, calabacita, papas. ¿Y qué creen? Son papas alfa. Papas alfa. Si no me creen, métanse a la página. Peperoni, camarones, atún ahumado y mis consentidos. Aceite de oliva y vinagre de vino blanco con ajo. ¿Pueden verlo? Vamos a empezar con el aceite de oliva. Cubrimos todos. La sal de grano. Es al gusto. Muy bien. Ahora vamos a espolvorearle pimienta. Sigue nuestro tomillo. No dejen de hacer este paso, Carbon Lovers, porque le da un sabor espectacular. Ya ven que siempre utilizo el vinagre blanco de vino con ajo. Vamos a ponérselo ahí encima. Las verduras las vamos a sazonar igual que la carne. Lo mismo los camarones y el atún ahumado. Sal de grano también. Vinagre de vino blanco con ajo. Y nuestros mariscos y pescado vamos a hacer lo mismo. Todo va a ir sazonado igual. A los camarones les dejé la cáscara, ¿ok? Y su cola. Esto para que no se me quemen inmediatamente una vez en el asadón. No se preocupen, después se lo pueden quitar. Untamos nuestro aceite de oliva. Lo mismo que se hizo con la carne y con las verduras. Le ponemos vinagre por el medio, porque si lo dejamos solamente en la cáscara, pues no le va a quedar sabor. Carbon Lovers, vean cómo quedó todo aquí. Hermoso. Aquí está nuestra carne imaginada, se ve bella. Nuestros vegetales de igual forma. Nuestro pepperoni sin marinar. Nuestro camarón marinado también. Y nuestro atún ahumado marinado. Todo se va a meter en estas varillas. Vamos a hacer una brocheta gigante. Si no salen dos, qué mejor. Vamos a la obra. Carbolovers, les quiero mostrar el video del noticiero de Acerradero Springs, donde descubrieron mi identidad. Los iba a demandar, pero la presentadora es sexy. Veanlo. Acerradero Noticias. Buenas tardes. Ahora con ustedes, nuestra invitación, Darla Sanz. Muchas gracias. Y pasando a otras noticias, hemos descubierto la verdadera identidad de Carbonero Magrille. Resulta ser Samuel Cárdenas, un godinez de la localidad. No sabemos cómo vaya a afectar esto a la reputación del señor Magrille, ya que Samuel Cárdenas es un verdadero princeso. A continuación, les dejamos las imágenes. Gracias, Darla. Efectivamente, aquí tenemos a Magrille. Vean el princeso que es. Lo vimos comprando chocolatito y cerveza light. Juzguen ustedes mismos. Y así se ve una brocheta alfa. Acércate, princeso. Como podrán ver, la estructura fue nuestra punta de lomo al inicio, una calabaza, pepperoni, la papita alfa, un camarón solitario, pepperoni otra vez, cebolla, cerramos con nuestra carne, otra calabaza, empezamos con carne de nuevo, atún ahumado, un camarón, cebolla, otro camarón, nuestro hongo portabelo y cerramos con la carne. Aquí agregué un pedazo extra de atún ahumado y que tenemos por aquí, calabaza y otro camarón. La corona con un pimiento amarillo y una calabaza. Esta es una. Ustedes pueden hacer las dos si quieren, quedarse con una nada más. Vamos a voltear. Así se ve, ¿ok? Vean qué delicia. Muy bien. Ahora, por más increíble que parezca, la voy a hacer en Timmy. Sí, esta monstruosidad. Nos vemos en un segundo. Ya dejé unos minutitos esta área. Falta aquí. La voy a mover, ¿ok? Tienen que estar monitoreándola. ¡Carbon Lovers! No puedo creerlo. Otra vez Bob haciendo de las suyas en el aserradero. Ni porque es navidad. Bajemos aquí, hermanos. Miren, ya lo puse de lado a la carne. Como pueden ver acá, ya se empezó a asar también esta sección. Ahora estamos en este extremo. Ahorita lo voy a voltear. Muy bien, hermanos. Aquí estamos. La carne se va cociendo. Y así mismo las verduras. Muy bien. No puedo grabar tanto porque Bob no se calla. ¿Escuchan? Rochetas alfa. Con la música de Bob en el aserradero. ¡Carbon Lovers! Aquí estamos con la presentación final de esta belleza. Vean nada más. Aquí puedes acercarte, princeso. Y detállales cómo quedó todo, por favor. También en la parte superior. Y voy a dar un pequeño giro para que vean la carne por la parte de atrás. Más que no me voy a sacar un ojo. Miren nada más, alfas. ¡Qué belleza! Estas son las brochetas alfa carbon lovers. No olviden suscribirse a Carbonero Grill Channel y dale like en Facebook. ¡Ja, ja! ¡Salud! Los saludos de la dinámica de hace media hora. Princeso, la lista, por favor. A Luis Gómez y su hijo, Luis Fabián, de Perú. A Manuel Navarro, de Sonora. A Gabriel Castaño, de Colombia. Al pequeño Jimmy, primo de Timmy. Eso fue muy bueno. Y a Cecilia, de Chile. Amigos, muchas gracias.